Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El municipio de Maipú lanzó la bolsa de trabajo de vinculación laboral, con excelente resultado por parte de la comunidad. En el primer mes, tres vecinos consiguieron sus empleos en diversos sectores. En este informe, todos los detalles. La problemática de conseguir trabajo, sobre todo en la gente joven, es realmente una preocupación que tenemos desde la gestión de gobierno. Desde ese punto de vista, desde el mes de diciembre, se ha comenzado con lo que, en la oficina de vinculación laboral, con lo que se llama bolsa de trabajo, que funciona acá en la esquina de la casa de campo, lo que llamamos casa de campo en Madero y Alsina. Allí hay un asistente social que recibe de 8 a 12 del mediodía a todas las personas que andan buscando trabajo o que andan necesitando tomar personal para emplear. Y bueno, desde allí, con una encuesta sobre los requisitos o sobre las condiciones de los oferentes o sobre los requisitos de quienes andan buscando emplear gente, se formula una base de datos que interactúa entre oferta y demanda laboral y que felizmente ya a un mes y medio de comenzado este proyecto, podemos decir que ha habido éxito en el sentido que se ha conseguido trabajo para 3 personas y que realmente ha habido mucho éxito también en cuanto a la cantidad de gente que se ha anotado. Es una oficina que vincula lo que es la oferta y la demanda laboral una manera novedosa de gestionar todo lo que es el empleo en el partido de Maipú. Ya salimos de la idea tradicional de quienes andan buscando trabajo y se anotan y dejan un currículo en un lugar o en otro a realmente ser una fuente de donde se recepciona a quienes necesitan trabajar y también se abre esa base de datos a quienes andan buscando emplear gente. Por otra parte, en esta oficina de vinculación laboral a través de la Bolsa de Trabajo, a partir del mes de marzo, comenzarán con ciclos de capacitación y cursos que hagan que la persona que anda buscando trabajo realmente tenga una motivación y realmente sepa presentar su necesidad de búsqueda laboral de otra manera. Cursos que tengan que ver con mejorar su grado de empleabilidad. Entonces, este es un nuevo enfoque que realmente hemos comenzado a llevar adelante desde el área, digamos, de oficina de vinculación laboral y que realmente nosotros tenemos guardadas expectativas de que realmente de a poco vamos a ir dándole respuesta a quienes buscan trabajo en Maipú. Uno de los temas realmente más delicados que hoy está realmente llevando adelante la gente y la problemática que nos acerca la gente día a día en nuestros despachos de la municipalidad. La Bolsa de Trabajo es un formato profesional y novedoso de la gestión de los recursos humanos y de la gestión de la oferta laboral en Maipú. Cuando digo es un formato profesional es que allí están contenidos en su base todos los currículum correctamente formalizados con los antecedentes laborales de todas las personas que se han venido a escribir y quienes vienen a buscar personal o que necesitan tomar personal para empresas, negocios, emprendimientos, campo, comercio, realmente se van a encontrar con varias opciones obviamente dentro de lo que es esta base de datos. Es muy importante que esta dinámica se vaya insertando en nuestra comunidad como una manera novedosa, seria y profesional. También hay una página de Facebook que se llama Maipú Bolsa de Trabajo donde permanentemente se está actualizando todo esto y la búsqueda y la oferta de trabajo. Además hay videos motivacionales y formativos porque es muy importante, y esto se lo decimos generalmente a los jóvenes, que la búsqueda de trabajo tenga estos elementos que hacen a la motivación y a poder definir bien qué es lo que uno anda buscando y no decaer en el ánimo de la búsqueda. Muchas veces uno encuentra que la gente sale, deja algún currículum, habla en algún despacho o habla con algún amigo por recomendaciones y cuando no consiguen en la primera o segunda entrevista se desaniman. Bueno, esta es la dinámica laboral moderna del siglo XXI donde realmente hay una gran movilidad laboral, la gente puede tener trabajo un tiempo, quedarse sin trabajo, pero volver a insistir y buscar. Y lo otro que realmente es muy importante y que se va a propiciar desde este espacio es la capacitación y la formación. No tal vez en saberes específicos, eso también ocurre cuando se dan los cursos de manipulación de alimentos, por ejemplo, pero sí en aquellos criterios o aquellos saberes que son hoy muy importantes como para realmente tener un alto grado de empleabilidad, o sea que la persona tenga elementos y recursos como para poder ofrecerse en el mercado laboral. Así que realmente tenemos una gran expectativa con este proyecto que se está comunicando a las asociaciones comerciales, a la sociedad rural de Maipú, ya ha habido reuniones para intercambiar una manera de trabajar, por ejemplo, la asociación rural tiene una bolsa de trabajo, pero se ha interesado por la manera que nosotros realmente estamos llevando adelante esta nueva modalidad, este nuevo formato, y va a adoptar el formato que tenemos en la municipalidad para también generar una bolsa de trabajo. Y realmente ha habido casos de éxito de gente que realmente ha logrado trabajo en estos meses y medio a partir de este formato que tenemos desde la Secretaría de la Producción. Así que los invitamos a todos los que necesitan empleo o anden buscando trabajadores o ofreciendo trabajo, a que vengan aquí de las 8 a las 12, a la esquina de la Secretaría de la Producción en Alsina y Madero, para inscribirse a la bolsa de trabajo. Maipú te quiero limpio. Sacá la basura todos los días a las 22. Mantener limpio nuestro partido es responsabilidad de todos. La Secretaría de la Producción La Secretaría de la Producción En la peleta cubierta siguen creciendo los programas de la Escuela de Natación. Uno de los más concurridos es el de los chicos de 3 a 5 años. Estuvimos compartiendo su experiencia y conversamos con los profesores. Yo soy Matías, profesor de acá, la pileta. Bueno, hace ya una semana que estamos acá con diferentes grupos. Estamos trabajando también en diferentes cosas. Bueno, según para qué edad estemos dando. Tengo cuatro grupos que son los que están en la pileta chiquita, que con eso más que nada trabajamos ambientación y que puedan llegar a dominar el cuerpo en el agua, que aprendan a flotar. Bueno, después otro grupo en la pileta grande, que ya ahí estamos empezando a enseñar los estilos y diferentes cosas más avanzadas ya, porque son chicos que ya saben nadar y saben flotar. La intención de que los chicos vengan y pasen un buen rato, se diviertan y se vayan cansados a la casa. Bueno, el tema de la escribición, venís, te anotás y bueno, después tenés que hacerte la revisión. Una vez que ya tenés la revisión, te ubican en algún grupo, según lo que vos digas. Si sos intermedio, si sabés nadar y ahí ves con qué profesor te va tocando. Tengo cuatro y cinco, cinco y seis y siete y ocho, que eso está en la pileta chiquita. Y después tengo chicos de diez años que ya están en la pileta grande. La mayoría de las horas estoy trabajando solo. Si no, tengo a alguien que me acompaña, Valentina, que me acompaña en dos grupos. Está conmigo los martes y los jueves, en el grupo de las doce. Mi nombre es Silvio Davini, soy parte del grupo de trabajo acá de profesores de la escuela municipal, trabajando acá en el relatorio municipal. Estoy a cargo de un grupo de mayores adultos en edad en etapa inicial, tanto al mediodía, los días martes y jueves, como también a la tarde, a las doce horas y a las diecisiete horas. Y aparte también estoy ayudando en un grupo de rehabilitación con diferentes patologías. De los grupos en edad adulta, están en etapa de iniciación a la natación, así que todo lo que es, es ambientación al medio y parte de iniciación deportiva hacia la natación, con movimientos lo más básicos posibles, como para adaptarse de a poquito al medio. Y en la etapa de rehabilitación, hacemos todos los ejercicios de fortalecimiento para aquellas personas que lo necesitan de acuerdo a sus patologías. En los grupos de adultos mayores trabajo solo, y en el grupo de rehabilitación con un compañero que es Juan Ferrer. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. 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 La Policía Comunal del Partido de Maipú tiene abierta la inscripción para sumarse a su fuerza a todos los hombres y mujeres de hasta 30 años que deseen trabajar en Maipú, Las Armas o Santo Domingo. El comisario Gustavo Díaz, jefe de la Policía Comunal Local, comenta los detalles. Buenas tardes de Maipú, todo el mundo ya me conoce, soy el comisario Díaz Gustavo, jefe comunal de acá de la estación de la Jefatura Comunal de Maipú. Mi invitación es a todos los chicos que sean mayores de 18 años y que tengan el secundario completo y que quieran unirse a la Policía Comunal, que están abiertas las puertas de esta institución para que vengan y realicen los papeles correspondientes. Les cuento que acá Maipú es comunal desde el año 2005, desde el 13 de diciembre de 2005, se hizo policía comunal. Eso quiere decir que está el compromiso de esta Jefatura como en la parte del municipio para que todo el mundo que haga los papeles a Maipú preste servicio a Maipú, que quede en su destino, salvo que quiera ir a otro destino. El compromiso es que presten acá o en su defecto en la localidad de Las Armas o en Santo Domingo. O sea que cualquiera que haga los papeles acá va a hacer un curso de un año aproximadamente en la Ciudad de La Plata o ahora en la Escuela Descentralizada de Santa Teresita. Y bueno, una vez que culminen sus estudios, van a ser afectados a esta Policía Comunal. Saldrían con el cargo de oficial de policía, oficial de policía que es la primera jerarquía hasta llegar a la última jerarquía que es la capitán que culminaría en su carrera acá a Maipú después de 30 años de servicio. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.